¿Vamos a hablar de espectáculos? Así es, se encuentra con nosotros Nery Bo. Buenas noches, Nery. Buen viernes. Hola, Nery. Hola, buen viernes. ¿Cómo va, Gaby? Hola, Martín. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Estamos con el Nery Bueno hoy. ¿Cómo? Estamos con el Nery Bueno. Nery Bueno de viernes. Siempre es bueno. Y con muy buenas novedades y lindas, además. Porque se viene, atención para los fanáticos, si no tan fanáticos, se viene la biopic de David Bowie. El mítico cantante británico tendrá su biopic y este es el primer avance que conocemos. Hola. ¿Name? David Bowie. 12 singles, todos una total falla, excepto Space Oddity. La compañía de recorde encuentra el álbum demasiado extraño para el ex. Y así comienza contando esta biopic que no odia tu nuevo recorde. Los primeros años de la carrera del legendario cantante que se va a estrenar a finales de noviembre en los Estados Unidos. Johnny Flynn es el músico y actor que se pone en la piel de David Bowie con la dirección de Gabriel Ranch. Esta película que promete explorar al hombre que se escondía detrás de las diferentes caretas artísticas de David Bowie. Un relato que remonta a los primeros años del artista cuando trató de ingresar, además, a la industria musical estadounidense en el 71 mientras estaba plagado de dudas sobre su identidad también antes del surgimiento de su icónico alter ego Ziggy Stardust que lleva el nombre por supuesto esta biopic que vamos a conocer Adelanto lo vemos a Flynn de 37 años que lleva ahí lo veíamos largos mechones postizos para encarnar el look de David Bowie miren lo que son las imágenes impactantes realmente el primer adelanto que se acaba de conocer y que muy pronto llegará a la luz fines de noviembre en los Estados Unidos. Nery, así viendo este adelanto este trailer pulgar arriba o pulgar abajo ¿qué es lo que te parece? A mi parecer y además también investigando un poco porque uno también tiene que tener la aprobación de los fanáticos quienes se declaran muy fanáticos de hace mucho tiempo de David Bowie hay una cierta polémica que ya se armó con respecto a esta película que se viene primero no tiene la autorización de la familia por ende no tiene las canciones la música entonces en toda la película no va a haber ni música ni letras de David Bowie ya eso es realmente como medio raro y además segundo es que David Bowie no quería que le hagan una película en su honor entonces la familia por eso no se dio sus derechos listo ya lo dijiste todo entonces Nery a mí me pasó una cosa por ejemplo con Bohemian Rhapsody me encantó pero por ejemplo rocker me pareció si bien está muy bien hecha no me gustó para nada entonces queríamos saber también tu punto de vista respecto a esta que se presenta así como una más de este tipo de historias que vamos conociendo claro todas las que hemos visto quizás o que veníamos venimos viendo como Bohemian Rhapsody que ha pasado tenía la aprobación la música estaba había otros condimentos acá es como que si no está la aprobación también se puede contar otro lugar que no se quiere quizás y bueno y la música me parece que es todo en Debbie Bowie así que si no está la música veremos igual esperemos a ver qué pasa pero ya te digo que generó polémica de todos sus fanáticos buen fin de semana Nery buen fin de semana para ustedes también